Bienvenidos a Escuela para la Vida. El día de hoy les traemos una actividad para favorecer la comunicación asertiva. Sabemos que a veces no es fácil poder comunicar qué estamos pensando, qué estamos sintiendo. Poder tener una comunicación abierta con otra persona no es sencillo. Por eso traemos esta actividad el día de hoy. Lo que vamos a hacer es un avión de papel, pero antes de hacerlo vamos a escribir en él el mensaje que queremos comunicar. Para poder hacerlo de una mejor manera es importante pensar a quién va dirigido ese mensaje, a quién va dirigido el avión que vamos a lanzar. Una vez tenemos en mente esa persona, después podemos pensar en qué es lo que queremos comunicarle, qué es lo que queremos decirle. Muchas veces en la cabeza vienen muchísimas ideas, a veces las emociones nos movilizan a que el mensaje que queremos dar se pierde por la forma en la que lo decimos. Por eso poder plasmarlo en una hoja de papel permite a veces organizar mejor las ideas. En este caso, por ejemplo, voy a mandarle un mensaje a mi compañera de trabajo. Tuvimos una discusión y realmente no me gustó la forma en la que me habló ni la decisión que tomó. Entonces quiero comunicárselo sin ser grosera y, digamos, sin entrar en conflicto. Entonces para eso es importante primero ponerme en la posición de comunicar cómo eso me hizo sentir a mí. No ponerlo en un plano externo de qué hizo ella, sino cómo me sentí yo. En este caso le voy a escribir, por ejemplo, lo... o la compañera. Y así empiezo a escribir el mensaje que yo quiera comunicar. Después de escribir lo que quieran comunicar, es importante poder hacer un pedido. ¿Qué quieren ustedes? ¿Están comunicando cómo se sintieron? ¿Qué quieren que haga la otra persona? ¿Qué les gustaría? Una vez tenemos listo nuestro mensaje, vamos a armar nuestro avión de papel. Para eso, tomamos el pedazo de papel y doblamos las esquinas hacia la mitad. Entonces tomamos las esquinas del papel. Si quieren pueden doblarlo a la mitad primero para tener una línea guía o una línea de base. En este caso yo elegí un papel de color, pero ustedes pueden hacerlo con una hoja en blanco. Doblamos el papel a la mitad, hacemos un doblez hacia el centro, tomamos la otra esquina y volvemos a doblar hacia el centro. Una vez tenemos este pliegue, lo doblamos hacia adentro. Y repetimos lo mismo, la esquina hacia el centro. Y repetimos por el otro lado, la esquina hacia el centro. Finalmente doblamos el avión hacia la mitad. Esta esquina, hacemos un doblez hacia abajo. Si quieren pueden hacer otro doblez, en caso de que quieran que el avión quede un poco más delgado. Repetimos el lado contrario, entonces doblamos hacia el centro. Y volvemos a doblar hacia el centro. Y tenemos nuestro avión de papel. En este caso, lo último que vamos a hacer es marcarlo. Poner de, quién lo envía, para, a quién va dirigido ese mensaje. De esta forma podemos organizar mejor nuestras emociones, nuestros pensamientos a la hora de comunicar un mensaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!